He visto al otro país descalzo en el orden mar con ojos de curumín preguntándonos por la dignidad He visto al otro país vestido de soledad durmiendo señalante sin tener a qué puerta golpear He visto al otro país pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad He visto jugándose entero por los demás de blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar Lo mire soltar su esperanza al viento como una pantorna de sol en vuelo Lo mire volver del trabajo incierto con el puño alzado lo sigo viendo Lo mire pelear defendiendo un sueño lo mire en tus ojos che compañera tan intensamente lo sigo viendo lo sigo viendo He visto al otro país en nuestros hijos mi amor en la tremenda ilusión de creérmelo, de creérmelo Me duele debo decir en la cantora que soy en la maestra de ayer una y otra vez, una y otra vez He visto al otro país buscándose el porvenir De adolescente lo vi por la primavera queriéndose En tantos vuelven a hacer Me gusta sentirlo así Que nadie pueda con él Déjenlo vivir, déjenlo vivir Lo mire soltar su esperanza al viento como una pantorna de sol en vuelo Lo mire volver del trabajo incierto con el puño alzado lo sigo viendo Lo mire pelear defendiendo un sueño lo mire en tus ojos che compañero Tan intensamente lo sigo viendo lo sigo viendo lo sigo viendo Lo mire pelear defendiendo un sueño lo mire en tus ojos che compañero Tan intensamente lo sigo viendo lo sigo viendo Te vi esto en otro país Te vi esto en otro país Y esto en otro país Me une en tus ojos que debes el futuro Trabajaste Un imagínico Gracias.